¿Existe un acuerdo secreto entre México y Estados Unidos después de estas intensas negociaciones de la semana pasada? La verdad es que sí, pero no, no es el acuerdo secreto que han intentado vendernos la prensa fifí de que, bueno, pues vamos a tener que comprar más alimentos a los gringos, lo que yo no creo que podamos comprar más. Hubo otras cosas, sino el verdadero pacto secreto entre López Obrador y Trump es neutralizar al multimillonario inglés George Soros, que es el principal enemigo de Donald Trump para su reelección. Y vamos a ver cómo el gobierno mexicano y López Obrador han empezado a tomar acciones legales, financieras, de congelamiento de cuentas, etcétera, para este fin, porque finalmente George Soros también, ojo, es enemigo de López Obrador. Vamos a ver este vídeo, quédense, porque lo cierto es que este personaje siniestro ya empezó también a afectar a la política mexicana y al propio presidente mexicano, y obviamente es enemigo jurado, por cierto, del presidente estadounidense. Y es que desde que se dio a conocer, ¿no?, el acuerdo empezó a insistir en algo, que habían pactos secretos, pactos secretos no revelados entre México y Estados Unidos, incluso en la portada de reforma el día de hoy, que es esta, habla de esto, revela Trump acuerdos secretos entre México y Estados Unidos. Y sí, ciertamente, el propio Trump no es que reveló acuerdos secretos, sino lanzó este tuit, que ha generado un mundo de especulación en México, que señala así, hemos firmado y comentado completamente otra parte muy importante del acuerdo de inmigración y seguridad con México, una que Estados Unidos ha estado, ha estado, este, intentando obtener durante muchos años. Y será revelado en un futuro no muy lejano y necesitará un voto del cuerpo legislativo de México. O sea, en otras palabras, dice Trump que hay un acuerdo no revelado, un pacto que eventualmente lo votará el Congreso mexicano. Y este es algo que realmente no nos dijo nada Ebrard sobre el tema. Hoy en la mañanera abundó, abundó sobre este tema Marcelo Ebrard en una espléndida exposición sobre las negociaciones. Dicen luego más o menos el sentido del tuit de Donald Trump. Vamos a escucharlo. ¿Qué implicaría eso y por qué dice hoy el presidente Trump en un tuit que habría que presentarse al Congreso en México esos cambios? ¿Por qué dice eso? Porque se le dijo, yo se lo dije incluso, no a él, pero sí al vicepresidente, a los demás. México, si acaso estas medidas no funcionan y tuviéramos que participar en un modelo regional como el que acabo de explicar, tendríamos que presentárselo al Congreso. Es decir, yo tendría que ir al Senado de la República y decir al Senado de la República, oigan, las medidas que tomamos no funcionaron y lo que nos están proponiendo los americanos es esto y esta es la discusión. ¿Y qué podemos hacer y qué no podemos hacer? O sea, no es una decisión del Ejecutivo, tendría que verlo con el Senado de la República. Y bueno, es que aquí está hablando, deondando Marcelo Ebrard sobre, bueno, el momento, o sea, finalmente el tuit, ¿no? Y lo que implica. Pero no hay pacto secreto, no hay pacto secreto en termos de inmigración. Lo que señaló Marcelo Ebrard es que hay futuras pláticas si las cosas no salen ahorita. Y tampoco hay un pacto secreto cuando menos explícito o firmado sobre el tema de importación de más granos, alimentos y maíz. Porque lo cierto es que, repito, ya importamos un mundo. Lo cierto es que lo que hubo, incluso Marcelo Ebrard estuvo a punto de revelar, fue la amenaza de México de dejar de importar granos, en particular maíz, a Estados Unidos, si insistían en los aranceles. Sin embargo, sí hay un pacto secreto. La verdad es que sí. Y no lo señaló Ebrard, no lo señaló López Obrador porque no lo pueden señalar, pero yo voy a revelar cuál es. Hemos visto, sin embargo, sus efectos. Cómo empezó ya el gobierno mexicano a trabajar en esto. Y es que en medio de las negociaciones sucedió una noticia que no fue muy bien reportada, pero bueno, al final sí fue pública. Y fue esta. Que detuvieron en Sonora a Ireneo Mújica, el líder de las caravanas migrantes. Parecía menor esto, pero nos revela algo mayor. Algo del pacto secreto. Porque se detuvo precisamente el miércoles. El miércoles en donde arrancaron las negociaciones entre Estados Unidos y México. ¿Quién es Ireneo Mújica? Líder de las caravanas migrantes. Bueno, no es cualquier líder. Este es el líder de la llamada organización Pueblos Sin Fronteras, que organiza caravanas migrantes de Centroamérica a Estados Unidos. Y no solo fue el detenido, sino también el activista Cristóbal Sánchez afuera de su misión en Xochimilco, en la Ciudad de México. O sea, líderes de la organización Pueblos Sin Fronteras, que organizan caravanas migrantes, fueron detenidos por las autoridades mexicanas. No solo eso, lo más interesante es lo que se reportó después, de que México empezó a congelar las cuentas bancarias de estos personajes, de la organización Pueblos Sin Fronteras. Y este es el comunicado que saque la Secretaría de Hacienda. La Unidad de Inteligencia Financiera bloquea cuentas presuntamente relacionadas con el tráfico ilegal de migrantes. Estamos hablando de otro nivel, recordando que en el estilo de este gobierno, cuando quieren realmente dar un golpazo, lo primero que hacen es congelar cuentas y después los agarran. Este ha sido el estilo del gobierno de López Obrador. Vamos a leer una parte del comunicado para que vean cómo está la cosa. Dice así. Con base en la ruta que siguió la caravana migrante que partió la frontera sur de México, se detectó una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia seis ciudades en la frontera de Estados Unidos de América, que son Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa. Con esta metodología, continúa la Unidad de Inteligencia Financiera, se presume el pago ilegal por tráfico de migrantes, pues dice, se reveló la relación que existe entre el paso de las caravanas migrantes y los depósitos en dispersores de dinero realizado en ciudades citadas provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Camerún, Estados Unidos e Inglaterra. Esto es interesantísimo. Se señala que los que están pagando a la caravana migrante o a las caravanas migrantes son financiadores desde El Salvador, Honduras y Guatemala, lo que tendría cierta lógica, pero también en Camerún, en Estados Unidos e Inglaterra. Inglaterra. Desde Inglaterra están recibiendo financiamiento. Lo que está diciendo con otras palabras es que ingleses y americanos están financiando las caravanas migrantes de Centroamérica hacia Estados Unidos, que México bloqueó las cuentas, detuvo a sus líderes y ahora van a solvatar la sopa. Ahora, Pueblos Sin Fronteras, ¿quién financia esta organización? Y esto lo revela Sputnik, la agencia rusa. La financia este personaje, George Soros. George Soros, que es un multimillonario inglés que se hizo famoso hace ya algunos años desde que especuló contra la Libra Esterlina. Sputnik, ganó mil millones de dólares y finalmente creó los llamados hedge funds, los fondos de inversión estos que son ya especulan contra monedas. ¿Y dónde creen? ¿De dónde creen que es este personaje? Es obviamente inglés. Pues especuló contra la Libra Esterlina. George Soros, según este reportaje Sputnik, es el que financia Pueblos Sin Fronteras. Vamos a leer esa parte. ¿Cómo la financia? Dice, aquí pasa. El diario La Tribuna reveló el pasado 19 de octubre que la caravana, las caravanas migrantes, estas que también inundaron México y que siguen inundando, está organizada por un grupo llamado Pueblos Sin Fronteras, pero el esfuerzo es apoyado por la coalición CARA Family Detention Pro Bono Project, que incluye a Catholic Legal Immigration Network, el American Immigration Council, el Centro de Refugiados e Inmigración para Servicios Educativos y Legales y la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. Y de acuerdo al sitio web estadounidense WorldNet, tres de estos cuatro grupos están financiados por la Fundación de Sociedad Abierta de George Soros. La fundación esta que financia en todo el mundo los esfuerzos de globalización, de democracia, de libertad de prensa, etcétera, etcétera, que únicamente son fachadas, únicamente para extender su imperio y su influencia a nivel mundial. No de George Soros, sino de un grupo de poder en Estados Unidos que incluye a Obama, a Hillary Clinton o los Clintos y también agencias estadounidenses como el FBI y la CIA. Ese es el grupo de poder donde finalmente George Soros es el financiador y el que en todo el mundo financia este tipo de cosas y se ha revelado, según este reportaje de Sputnik, de que está detrás de la caravana migrante y que precisamente por esto, por este cuate, es que la unidad de inteligencia financiera congeló depósitos de la caravana migrante porque aquí está el país. Hay depósitos desde Inglaterra. ¿Cómo la ven? Y bueno, cómo esto impacta en el acuerdo secreto México-Estados Unidos porque Trump es un enemigo jurado de George Soros y de George Soros de Trump. Son visiones distintas porque finalmente en Estados Unidos, si bien no hay una izquierda tipo morena, no existe eso, pero hay dos grupos de poder de la derecha y en uno, vamos a ver si son los globalistas, en donde está George Soros, Obama, Clinton, el FBI y la CIA, y el otro son los nacionalistas, donde está Trump, donde está Netanyahu, el primer ministro de Israel, donde estaría Theresa May, etc. ¿No? Son los dos grupos de poder ahorita en Estados Unidos y obviamente el grupo globalista de George Soros quiere tumbar a Trump para imponer a Joe Biden, que sería el candidato presidencial de este grupo. Trump lo sabe y bueno, George Soros ha financiado incluso esta, fue una nota del 5 de octubre, que acusa a George Soros de financiar masivas protestas contra Brett Kavanaugh. No solo eso, también Trump ha acusado a George Soros de que está financiando las caravanas migrantes y George Soros ha contraatacado a Trump. Dice, hace un rato también, bueno, el 11 de junio de 2018, Trump es un narcisista que quiere destruir al mundo. Entonces, en este pleito es donde parece que hubo un acuerdo, un pacto secreto, ya lo estamos viendo los efectos, como obrador ha empezado a congelar cuentas aquí en México de la caravana migrante, de la ONG por los sin fronteras, que eventualmente van a llevar a el financiamiento de George Soros, porque también George Soros no quiere a López Obrador. Finalmente, los representantes de George Soros en México son personajes como Jorge Castañeda y Enrique Krause, los globalistas mexicanos. Ese es lo que ha dicho también una y otra vez, por ejemplo, por cierto, Alfredo Jalife. Y ellos, pues, tomó como quieren a Obrador, porque Obrador en este pleito entre nacionalistas y globalistas también es un nacionalista. Pues, no estamos viendo la refinería, no estamos viendo cómo reanaliza el petróleo, es lo mismo, ¿no? Entonces, George Soros necesita llevar a un neoliberal, ¿no? Así se le llamaría aquí en México, que podría ser, obviamente, un Meade, un propio Castañeda, un Juan Pardinas, etcétera, etcétera. Los fifís, los que les gustaría a ellos en lugar de un López Obradorista, que en la visión del mundo, cae en el nacionalismo. Y eso es lo que está pasando ahorita. Obrador, Trump, en este pacto secreto, también, ojo, están recibiendo misma metralla de parte de las grandes, la gran prensa tradicional en Estados Unidos y en México, en contra de este acuerdo, porque lo que quieren ellos, Soros y compañía, es sabotear completamente el acuerdo México-Estados Unidos, que se pelee México contra Estados Unidos, porque sí, claro, bueno, a Estados Unidos le va mal, a México también le va a ir peor, y finalmente quedan mal sus gobiernos, ¿no? Curiosamente, Trump y López Obrador ahorita son más aliados que nunca, precisamente por este tema global. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete al like para que más personal lo vean. Ya puedes comprar las nuevas playeras oficiales del Chapucero. Esta es la de me canso ganso. Cómpralas en la tienda oficial del Chapucero. Esta en la dirección web de la tienda de México y en la descripción de este video te dejo la dirección web de la tienda en Estados Unidos.